¡Oi Chandra Yanamaha! ¡Oi Chandra Yanamaha! Mis hermanos infinitos de un soja, una noche maravillosa. Tenemos la última luna nueva del año 2018. Luna nueva en Sagitario, una noche de expansión, una noche para perdonar. Perdonar eso que no logramos este año. Una noche para sembrar semillitas de esas que queremos que retornen en el año 2018. Una noche para decir, me perdono, te perdono, gracias. Para dejar ir lo que no lograste. Para soltar esas personas que quizá este año no te dieron un trato agradable. Una noche para escribir, para escribir señores, escribir cuáles son las cosas que deseos. Recuerden que es una noche para perdonar y para soltar aquello que te limita. Te recomiendo, piensen en el número 8. El 8, el número de la prosperidad y del crecimiento. El único número que hace un infinito. Un infinito para cerrar con amor la última luna nueva del año 2018. Y abril, la próxima luna nueva del año 2019. Recomiendo escribir 8 deseos esta noche. Pero serán los 8 deseos que usted quiere para el año 2019. Y también me lo va a escribir la noche del 31 de diciembre. Escriba esos deseos y busque una cajita de madera. Igual de lo hay si tiene hojas de laurel. Si usted tiene cosas que endulcen. Por ejemplo, canela, polvo de imán. Póngale todas esas cosas que usted siente que se conectan con su crecimiento. Dígale sí a la vida. Recomiendo si tiene jabón de ruda. Dece su baño con jabón de ruda y con sales maravilloso y con pétalos de rosa blanca. Esto lo puede hacer hoy y mañana. Recomiendo también que haga un agua de arroz. Y en esa agua de arroz usted va a entrar su nombre. Repitiendo el mantra de la luna, onchandraya la maja, 8 veces. También póngase el hilo. Si usted tiene el hilo rojo, si es mujer en la mano izquierda. Quítelo, quítelo y póngase otro. Y en la próxima luna llena. ¿Qué es la próxima luna llena? Que viene la última luna llena. Usted va a colocarse otro hilo. Y también lo va a quemar el 31 de diciembre. Y se va a poner otro hilo. Recomiendo abrir el año positivamente. Esta es una luna nueva muy maravillosa. Si tiene estas dos piedras. La piedra del río y la piedra volcánica. Recomiendo que haga una sencilla meditación esta noche. Y mañana también. Y usted va a hacer una meditación de perdón y de amor. Abriéndose a recibir. También recomiendo, si tiene incienso de la luna. Haga un saumerio. Quédeme incienso de la luna. Es una luna de expansión. Otra cosa que recomiendo. Si tiene su perfume de jazmín. Póngase perfume de jazmín. A mí me encantan todas las lunas nuevas. Y las lunas llenas. Utilizar como una mujer que se siente una diosa. El perfume de jazmín. Porque me conecta con el amor. Me conecta también con esa parte interior de mujer. Que me dice, mira mujer. Tú sí puedes. Tú naciste para prosperar. Tú naciste para soltar el pasado. Las lunas nuevas son maravillosas. Porque nos conectan con el perdón. Con liberar. Con soltar. Señores. Me excusan. Puse el video tarde. Porque estoy trabajando duramente con esta plataforma. Escuchando. Pero tienen la oportunidad hoy de decir. Sí. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Hablen. Comuníquense con ustedes mismos. Que son las primeras personas con las cuales usted tiene que conectarse. Hable con usted. Piense. ¿Cuáles son los deseos que usted tiene para el año 2019? Siembralo esta noche. Y también recomiendo. Pero perdone lo que pasó. Lo que vivió en el año 2018. Y ábrase a recibir un año 2019. El año del número 3. Si usted suma cada dígito de este año. Lo lleva a la mínima expresión. Te va a sumar 3. Es el año del número 3. El año de las relaciones públicas. El año de la comunicación. El año de conectarse con otras personas. De viajar. De conocer otro mundo. De mudarse. Es un año de mucho movimiento. Y sobre todo. Es un año de decir la verdad. De hablar con sinceridad. Y decir las cosas que usted necesita. Y empoderarse a usted. A nivel espiritual. Y a nivel material. Y para cerrar. Diga el mantra de la luna. Escriba sus 8 deseos. Escriba sus 8 deseos. Esos deseos. Que usted va a cumplir el año 2019. El año del número 3. Escriba 8. Y usted verá. Que lo va a lograr. Pero ahora. Desde su ser interior. Dígalo. Escribalo. Cuádrelo. Y la noche del 31. Quémelo. Y sustituyelo de nuevo. Y escríbalo. Y délo por hecho. Que este portal. Del símbolo de la riqueza infinita. Dun Sohá. Va a trabajar con usted. En el año 2019. Para ayudarlo. Y empoderarlo. Y llenarlo de esa verdad. Esa verdad que está en su interior. Esa verdad que le va a decir a usted. Que usted sí puede. Los hermanos infinitos Dun Sohá. Están trabajando con el talismán Dun Sohá. Se va a conectar con usted. Este cierre de años. Y esta apertura. Del año 2019. Y vamos a trabajar todos. En luz, amor y armonía. On Chandra Yanamaha. Feliz noche de luna nueva. Feliz noche de despertar. De la expansión de la verdad. Y de sembrar las semillitas. Que vamos a cosechar. En el año 2019. El año del número 3. Y tu año. Dalo por hecho. On Chandra Yanamaha.